Alejandro Vázquez Peña, una vez que desapareció el 22 de septiembre del año 2019, el día de hoy van a dictar sentencia, está un imputado que es Hugo Guadalupe Vázquez, quien es primo de, precisamente primo de la víctima, desafortunadamente se ve que la desaparición pues hasta en la misma familia, integrantes de la familia se puede dar, nadie está exento a este delito y más que nada, ya que hay un imputado por la desaparición de Alejandro, pues que estamos pidiendo justicia, que se dé la pena máxima por el delito de desaparición, que no se vaya a dar otro delito diferente como a veces lo hace la Fiscalía por privación de la libertad, esto es una desaparición, ya lleva el policía tres años desaparecido, no sabemos nada de él, sabemos que los perpetradores de estos crímenes que les dan a la humanidad, nunca dicen sobre el paradero de ellos, obviamente porque les afecta debido a que puede haber sido algún homicidio, algún acto de tortura, alguna situación muy diferente, sin embargo pues estamos buscando justicia, una parte no completa, una parte de justicia pues es de que dejen a estas personas que hacen este tipo de delitos en la cárcel, que no salgan, que se les dé la pena máxima, hay elementos suficientes, probatorios, ya medios de prueba desahogados, ya ahora son datos, son pruebas desahogadas, que finalmente pues recaen en esta persona.